Hola, mi nombre es Sandra Carracedo, soy coordinadora del programa Punto Edu, que es el programa educativo del Complejo Astronómico Municipal. Mi nombre es Manuel Bartoli, también formo parte del programa educativo. Hoy estamos acá para contarles la propuesta pedagógica del proyecto Entre la Tierra y el Cielo, Laboratorio de Experimentación Científica con la Comunidad, proyecto que está acompañado y subsidiado por Fundación Banco Santa Fe y Grupo Petersen. Este proyecto se va a llevar a cabo en el Centro Cultural de la Universidad y está compuesto por tres baúles itinerantes que van a iniciar un recorrido que tiene varias estaciones. La primera estación es la estación del viaje. Este baúl nos va a sorprender y nos va a invitar a viajar por múltiples mundos posibles. Nos va a llevar a otros planetas, vamos a meternos en el corazón del barrio, vamos a descubrir la plaza de la complicidad, el rincón más soleado. Y luego, entre todos, vamos a armar un gran mapa del barrio. En la segunda estación, que es la estación de las cosmovisiones. La estación de las cosmovisiones. Vamos a aprender a mirar el cielo, como hicieron otras culturas de ayer y de hoy. Conocer cuáles son esas historias y esos mitos detrás de las estrellas. Y poder construir constelaciones colectivas. En una tercera estación, la estación de los experimentos. Vamos a meternos en el misterioso mundo de un laboratorio científico para poder experimentar y también jugar. Estamos en la recta final. Estamos muy emocionados. Tenemos muchas ganas de encontrarnos con las chicas y las chicas del barrio para jugar, para experimentar y para soñar y acompañarnos entre todos por este camino. Nos vemos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!